Familia de Conlas Bases Lenas, estamos con Jefferson Quero, uno de los receptores que más rápido tira. Un brazalete, un cañonzazo. Háblame sobre eso. No, pues el brazo está ready, las piernas moviéndose bien y haciendo los tiros para segunda como tienen que ser. ¿Qué significa para ti representar no solo tu organización, los cerveceros de Milwaukee, sino representar a Venezuela, brother? Es bastante grande, es una responsabilidad estar aquí representando a Venezuela, somos pocos los peloteros que estamos aquí, somos dos, Jackson y yo. Pero como lo he dicho, aquí vamos a estar representando a Venezuela en alto, dejar a Venezuela siempre en alto, igualmente a los Brewers. ¿Qué tanto has pensado cuando llegue el momento de ese debut en Grandes Ligas? No, de verdad no he pensado cómo va a ser, pero sí sé que va a ser bastante emocionante. Van a haber muchas emociones encontradas, de eso estamos seguros, lo que hay que controlarla para hacer eso un buen juego. ¿Tu familia va a estar aquí presente o está todo en Venezuela? No, mi familia no está presente aquí. Bueno, pues aprovecha entonces este es tu momento, mándale un mensaje a tu familia que estoy seguro van a ver esta entrevista. No, pues primero que todo, muchas gracias a mi familia, mi mamá, mi papá. Esto que estoy haciendo es gracias a ustedes y por ustedes, siempre se los voy a decir y este juego va para ustedes. Señores, Jefferson Queroz, hay que despedir antes de que nos echemos a llorar aquí los dos.